Una instalación realizada con diversas técnicas de impresión fotográfica es Contratiempo Fotoobjeto, exposición que Lourdes Corzo presenta a partir del 22 de marzo hasta el 30 de mayo próximo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, como parte de las actividades de igualdad de género que realiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, es una muestra que habla un poco de la feminidad y de cómo las mujeres somos parte de la familia y por tanto de la interacción social. Hay una mesa con cubiertos que están hechos en madera con emulsión fotográfica, habla de cómo la mujer puede ser el centro, el aglutinamiento de la familia, donde se reúne todo el grupo, el núcleo familiar. Está rodeada por unos quimigramas que son fotografía trabajada con material de blanco y negro, pero con que trabajada de cierta manera produce colores. En la siguiente instalación se observan 490 frascos que tienen palabras, imágenes y acerrín, las materias con las que se forma la realidad, la idea, la palabra y lo que se quiere expresar. Pero están también rodeadas con unas imágenes religiosas. Todos creamos en lo que creamos cuando ya no somos capaces de manejar alguna situación, nos agarramos de alguna creencia, la que sea esta. Entonces por eso están rodeados de imágenes que son de fe. Después hay una serie de jaulas elaboradas con madera, con fotografía, en tiritas y con papel. Tienen luz. Hablan de las posibilidades que tenemos de romper los muros, de romper barreras, pero siempre aunque los agrandemos, seguimos teniendo muros, seguimos teniendo barreras. Soy madre de familia, soy ama de casa. Entonces la cercanía con los objetos cotidianos pues es mucha, y la que a mí me representan. También los tiempos, los tiempos para crear. Pues no es lo mismo que una persona joven, a lo mejor que está sin familia y que dispone de todo su tiempo. Entonces yo tengo que adaptar como mi forma de crear. Creo que las limitantes siempre son buenas para la creatividad. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Caroline González, Notimex.